Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. Hoy les traigo un pequeñito video porque quiero saludar a todos los padres que están celebrando este gran día del Padre. Yo sé que aquí en este canal, así como hay señoras, señores viendo este canal y son también familia acá en nuestro canal, porque están integrados acá como suscriptores en el canal, pues yo quiero saludarles hoy en este día tan especial a todos estos lindos padres que muchas veces también trabajan duro para traer la comida a la casa, para pagar todo lo que tienen que pagar, los gastos que tienen que afrontar y todas las luchas que dan todos los días, algunos trabajando de noche, otros trabajando de día, otros buscando cómo traer el pan a la casa de buena forma, también hasta vendiendo en la calle. Hay mucho esfuerzo a veces también para alimentar la familia, así que felicidades a todos los padres en este día. También sé que algunos padres se quedan solos con sus hijos y son padres y madres a la vez. Igual también que hay madres que son solas y hacen el papel de madre y de padre a la vez. Así que en este día para todas estas personas que son buenos padres, un saludo muy cordial, muchas bendiciones para todos. Que Dios derrame las más grandes bendiciones en cada uno de ustedes, les dé iluminación, puedan dirigir a sus hijos por el mejor camino, aconsejarlos, compartir con ellos también, porque es muy bueno que sus padres comparten con sus hijos. A veces ya no como padres, sino como amigos. A veces también hay que acercarse a los hijos. Son de amigos en vez de ser con este ejercer el don de padre, porque los hijos también quieren a veces tener confianza para saber con quién hablan, con quién conversan y bueno, un buen padre es un buen amigo para su hijo. Así que hoy les he traído este pequeñito video dirigido a todos los padres en este Día del Padre. Felicidades a todos los que están aquí adentro de los Estados Unidos, que se celebra el día 17 de junio, este Día del Padre. Pero también hay otros países que celebran el Día del Padre en el mismo día. En donde quiera que se celebre el Padre, muchas bendiciones para todos. Hay muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, que también celebran el día 17 de junio, este día tan maravilloso como es el Día del Padre. Y también que los hijos le hagan sus visitas a sus padres si no viven juntos. Algunos viven separados porque ya tienen sus matrimonios hechos, tienen su vida hecha por otro lado. Y bueno, no hay que olvidarse de ir a visitar a su papá en este día. De llamarle por teléfono si no puede visitarle, si está a larga distancia, también llámenle por teléfono para que le desee su buen día del Padre. Muchas bendiciones en este día, como le digo, mucho bienestar. Y yo, Moira Victoria, clarividente y espiritual, no me olvido de ustedes. Porque así como también celebro el Día de la Madre, hoy les traigo este saludo a todos los papás del mundo. Y especialmente también a todos estos papás que también son seguidores de acá, de este canal de Moira Victoria. Que yo sé que aquí hay bastantes varones. No será muchísimo porque yo sé que hay más mujeres que hombres. Pero igual, tengo unos cuantos varones aquí y siempre le damos sus opiniones. Son muy decentes y también apoyan al canal. Y muchas gracias por eso. Así que hoy les traigo este saludito con mucho cariño. Deseándoles siempre mucho éxito, mucho bienestar y muchas bendiciones. Y sigan adelante como buenos papás. Les habló Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. ¡Suscríbete al canal!